y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a valheim míralo el bueno de pumba aquí con nosotros vamos queridiano que se lo ha ganado muy bien vale pues he estado estaba haciendo aquí un poquito sé que tengo asunto pendiente con un cierta personilla pero seguramente que sí seguramente que pueda avanzar porque necesito me ha dicho que me va a ayudar y sobre todo lo que necesito hierro o sea que prepárate que nos vamos a ir a por un montón de hierro bien por otro lado qué es lo que he estado haciendo pues por aquí poco fundir todo el hierro negro que tenemos pero poco uso le puedo dar por ahora porque porque necesitamos lino entonces he entrado y estado por básicamente haciendo de granjero tengo aquí un montón de cebollas y nabos y zanahorias plantadas que tengo aquí un montón de recursos voy a hacerme algo de comer porque he estado usando comida de esta regulín regulera porque porque miren sopa de vino de cebada esto es lo que yo quería hacerme vaya pues ahora me tengo que esperar el base de resistencia al fuego vale pues vamos a ponerlo esto aquí choca class con eso no vamos a hacer las pociones de resistencia al fuego que me van a venir muy bien contra los goblin que lanza un fuego y luego que quiero en alguna que otra cogecilla más del culto de los lobos y venga vamos a hacernos algo rico rico de comer está plantando lino me echo hay un pequeño este para no me no voy a hacer más se me hace simplemente una zona de una granja allí y venga pues vamos a ver qué me puedo hacer de comer porque no me puedo hacer pincho de lobo porque necesito setas me cachis en la más sala bueno pues voy a hacerme un poquito de cecina de lobo voy a hacerme vale con esto nos hacemos dos voy a hacerme dos de estos uno y dos y necesitaría algo potente algo algo que me llenara bien ahí la panza me cachis en la más sala macho necesito fíjate que no he caído en pues vamos a ir a pollo ya por setas qué más me puedo hacer cocido de ciervo no puedo porque necesito ciervo cocinado pero la carne picada carne picada carne picada venga vamos a hacernos un poquito de carne picada bien está cogiendo un montón de madera está fundiendo he ampliado esto por aquí un poquito no sé si es muy de día o muy de noche pero bueno así por lo menos es este ampliado esto un poquito más y me quiero hacer dos cosas me quiero hacer una zona de portales que tiene que estar guay pero quiero ir hoy vamos a ir a por brea y a intentar matar algún loc y si acaso pues tengo preparado un bloque para hacerme un barco el barco mediano no el grande del todo porque me pide hierro y como acabo de decir estoy jodido hierro y aquí pues mira nos vamos a hacer una zona de portales nos vamos a hacer una cocina guapa guapa y molona eso está guay pero no vamos a hacer una cantina chachi con los cuantos barriles de fermentar para tener pociones de todo y ya que nos va a quedar hueco por cierto vámonos para allá voy a llevar un poquito de carne una sala para nuestros lobos que por cierto los tengo olvidado del todo pues voy a coger un poquito de carne por si acaso están hambrientos aquí no estas son verduras y esto es carne nada todo uno entero que no me entere yo que pasan mil lobitos hambre y voy para allá a ver si los tenemos ya tameados o no la verdad que tarda mucho pero la verdad es que me he tirado mucho tiempo por aquí haciendo el idiota mira un gris sucio esto me vienen bien fui espérate que me has comido come come y come porque voy necesitando resina y voy necesitando ojos de gris sucio los raros que los que vienen por aquí no sobre todo me sale lo del bosque lo del bosque negro esto de aquí no suele soltar casi y mira ya que venimos por aquí pues vamos haciendo voy haciendo ronda y voy cogiendo framuesas y demás pues vamos a ver a nuestros amigos los lobos a ver qué tal bueno ya estamos por aquí martillo en mano y aquí tenemos un enemigo no lo entiendo no lo entiendo y tienen carne pero llevan mucho mucho tiempo pero no siguen picatos que pues venga yo 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 quiero ser vuestro amigo yo mira no puedo no puedo ver cómo van tengo que ir no no les veo cómo van no sé algo se me está escapando bueno pues voy a reparar esto y vamos a ver de aquí ya le dejamos carnuja tranquilitas tranquilitas y luego me echaré un vistazo a ver cómo se también de verdad bien los lobos y a ver si consigo hacerme amigo de ellos me gustaría ir por ahí matando goblins con mis lobos ahí de compañeros estaría brutal no me digáis que no bueno pues se está haciendo de noche y me voy a casa de hecho una siestecilla de ocho de ricas y volvemos ahí vamos a intentar acabar con locs y no sé si enfrentarme lo de la brea la verdad que me gustaría lo de la brea porque me gustaría ese tipo de construcciones para para la zona de los portales como se llama uy mira más de estos cómo se llama esto de madera oscura madera oscura no construido nunca con madera oscura pues aquí tenemos toda nuestra plantación de lino y de cebada pan rico y ropa buena que nos vamos a hacer por supuesto pues nada mira si poquito a poquito mira ya se nos va haciendo lino vale eso está guay vamos a enfrentarnos por aquí que he visto he visto que había locs porque una de las veces que he venido me ha venido un ataque de estos de un ataque de estos de de lobos he podido con ellos y sobre todo los los han enfrentado pero se están enfrentando los locs altar pues podría aprovechar por aquí ahora que estamos y y crear todo lo que no los ha venido ahí nostras tulas a que ya aquí liada es que es no que ahora viene por mí y ahora viene a por mí la que se ha ligado ahí no hoy está por la mitad pues vamos a aprovechar la ventaja que tenemos no recuerdo yo creo que las últimas veces que me enfrente a estos cuerpo a cuerpo la cosa no no funcionó bien vamos lo exitó ven conmigo ostras porque guay si se ha cargado ahí a todos los bichos estos de tarp es casi estar gratis como el que dice ya tenía que picar ahí un poquito pero sabéis para poder poder pillar el tarp del que hay abajo y el que no lo sepa pues ahora lo va a ver no el problema que tampoco tengo yo pociones de de regeneración de estamina no se me apetece intentar enfrentarme a él pero no sé cómo va a salir la cosa y con las flechas estoy viendo que casi me muerde que se está dando bien o no déjame madre mía esto es esto es un auténtico destructor de mundos ahí voy a tener uno no lo sé no lo sé porque ya recordáis que en la partida anterior a la leche puta como pegan y cuidado que por ahí he visto un mosquito que se nos juntas en el que ese no es el mismo que es otro vale ven por aquí ven por aquí que yo te quiera no no vengas tanto y eso que lo hemos pillado ya a la mitad no 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 cura te cura te como me pide otra jornada un jugo como nos pegue una jornada hasta ya hemos llegado ya casi nuestro no y bien nuestro primer blog si con esto nos vamos a que me de techo capica si me gusta la carne de los recetas piel de los alfombras de los cosas cosas guays de locos bien me encanta no sé qué pasa rato por ahí pero creo que ha acabado con todos los de la brea hoy creo que creo que sí estás pegado a la brea maldito macho lo malditos mosquitos que vienen a tradición ven aquí en aquí en aquí que tengo aquí un mata moscas tengo que inventamos que gigantes a mí me bueno y como veis aquello no será el jefe eso como unas piedras así estaría brutal ahí tenemos otra zona de planicies para venir por allí vale voy a ver si me deja y el para que algo no prácticamente está pegado a la brea vale está pegado a la brea bien pues entonces me va a tocar aquí si me va a tocar aquí drenar esto y es una auténtica puta porque porque los primeros que no me apetecía pero bueno algo habrá que hacer para sacar este rico 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 rica brea y esa carne de locs vamos a hacer esto pues muy sencillo tú te vienes por aquí y empiezas a hacer un burejo y que se drene toda la brea bueno pues no sé más o menos pues de aquí para allá vamos a hacerlo creo que llevo él si llevo esto pues entonces vamos a hacer una cosa aplanamos esto y más o menos una cosa por aquí vamos a vamos a eso vamos a hacer un agujerico vamos a picar hacia abajo 2 venga hacia adentro y vamos a vaciar el pozo de brea entonces cuando hacemos el pozo de brea por las cosas ya no se van a estar pegadas a la brea y vamos a poder coger todas esas cosas chachis que tenemos ahí sobre todo un montón de brea y pues guay porque me pegan y pegan bastante bastante poderoso los bichos de la brea y la última vez me pillaron de prevenido y no veas tú lo que sufrí vale y ahora que tenemos abierto esto por lo que hemos dicho siempre empiezas a picar desde abajo y ya quitase y tal lo que la tira entera vez no tienes que estar ahí quitándolo poquito a poquito sino que de abajo que están puede estar a formar todo y muy fácil y para toda la familia gente por nada vamos a tirar para allá a vaciar este pozo de brea ahora creo que ya está marcel quita no 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 que te y te ahogas en la brea sal de aquí sal de aquí por tu vida un coño no me acordaba de que podía yo morir ahogado en la brea y termina siendo un fósil y que de aquí a dos mil años descubren al de ser el vikingo ostras que ya hay un cabrón de éstos ha de ser el vikingo en aquí a mí mire vale hemos acabado con los campamentos creo que los campamentos no volvían a salir nuevo pero sí que sale en goblin random por ahí vale no sé si hemos terminado de drenar todo esto yo creo que que si ha desaparecido la carne de los que teníamos está pegado en la brea o sea que no aún tengo que vaciar esto un poquito más yo supongo que si sigo abriendo por aquí pueda drenar lo más digo yo vale voy a hacer una cosa y tenemos una piedra ojalá fuera es un metal raro en el que pudiera hacer la espada milenaria que acaba con todos mis enemigos pero creo que no creo que es una piedra que hay aquí clavada hemos pillado piedra voy a tirar esto y vamos a intentar vaciarlo del todo antes creo que no se tenía que vaciar completamente para poder conseguirlo pero bueno si vamos tirando por aquí efectivamente todo eso se va llenando si quiere de brea como que lo tenía que haber hecho un poquito más profundo si quiere si quieres si no quiere pues pues no todos aquí tan amigos y creo que sí 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 se está llenando esto de rica brea vale 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 creo que ya hemos conseguido un buen montón de cosas y que se ha liado por aquí está pegado en la brea aún tengo que trofeo de bulto por cierto tengo ahí un par de trofeos guachis está pegado en la brea se queda haciarlo completamente para poder cogerla toda pero creo que vamos a pillar un montón sí porque de cada uno pillamos pillamos bastante y está viendo que las construcciones no nos piden mucho guay está pegado en la brea y he acabado bastante acaba bastante porque fijaros que tengo el pico casi que roto vamos a ver cuánto más hay que drenar eso para poder coger mis chucherías fijaros que por aquí esto no está a ver rato del todo vale yo creo que si ahora consigo salir que esa es otra encerrado en la brea y por ahí creo que podría salir sí yo creo que ya ya lo hemos drenado suficiente está pegado en la brea pero no vale tenga un poquito más que hay que terminar de abrir los peores y vamos a pillar de manía no te pides no te pides en la verdad espera lo macho eres un vikingo alimentado a base de de ciervo y cochino jabalíes para que pudieras con todo esto o la leche pues sí sí que hay sí que hubo cuantísima brea puesto estos gordos y se está pegado en la brea y como vamos de peso 304 oye pues si me voy a poder llevar todo me voy a poder o no sabía que iba a necesitar algún pozo más pero estoy teniendo mucha suerte y todo lo que me sale es poderosísimo porque es increíble o es que nunca había limpiado yo un pozo de brea y hasta el fondo pero llevamos como 107 más este poquito que queda por aquí que aún sigue pecado en la brea venga el último el último nos vamos a por algún los más esa por ahí esa por ahí bien y otro tráfico de bruto y por lo hemos conseguido gente mogollón de brea que hemos sacado y más carne de locs y otra pielecita de locs no sé lo que necesitaremos para la capa de piel de locs pero creo que es igual que la de lobo y la de lobo es vacilona que tienes una cabeza de lobo ahí pues se está haciendo de noche así es que voy a casa voy a recuperar fuerzas y ostras que tenemos también aquí ya hoy tenemos el lino bien 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 pues nada gente déjame que me prepara un poco vamos a pillar un poquito de lino lo voy a replantar y voy a ver si ya podemos que lo que desbloqueamos al conseguir procesar el lino que generan un montón de cosas pero no me acuerdo ahora mismo bueno esto es raro porque no no sale como por ejemplo las zanahorias esto es lo que suelen salir todos a la vez 2 1 40 vale voy a dejar eso mira y la una salen y otras no según como les da la gana bueno voy a pillar esto cebada tengo mogollón la verdad es que la cebada se consigue un montón y nos vamos a poder hacer el pan que el pan está muy rico eso es una comida de las creo que de las mejores que tenemos que pepen yo quiero poner lino vamos a poner ese ahí termina faltan esos dos veces que vale de manera irregular pero bueno yo creo que lo que tenemos ya puedo seguir era más para no quedarme sin nada vamos a poner a procesar un poquito el lino porque me he hecho ya la la rueca la roca donde se hace el lino y se hace ahí la ropa chachi así es que vamos para que a la ponemos y mientras se termina de hacer eso no donde está pumba tengo miedo ahí está miralo feliz vamos a crecer otra vez que nos da suerte puma nos da suerte cada vez que lo acariciamos vale esto por aquí no me queda así tenía uno de hierro vale vamos a poner con lo que pasa es que no recuerdo cuánto cuánto lino le cabía la roca creo que eran 20 40 y me traído uy vale ha sobrado un poquito pues nada mientras se termina de hacer eso vamos a guardar aquí el lino no sé dónde dejarlo aquí con las pieles si algo tenía un 91 un poquito de carbón carne de los ahora veremos si nos podemos hacer una comida chachi porque si eso yo creo que nos da tiempo ir a irnos a inspeccionar a ver si tenemos más más campamento goblins y vamos a dormir a ver qué tal en cuanto cojamos el primero de lino vamos a desbloquear yo creo que ya la armadura potente para la cual voy a necesitar más hierro es increíble que como lo dije en la partida anterior la primera temporada vamos a decirlo que te piden hierro en vez del metal negro para hacerte estas cosas hubiera todo el lino que tenemos ahí día 121 gente vamos a reparar todo esto y venga que se nos desbloquea creo que si vemos un día va a quitar la cámara como hacemos normalmente porque así lo vamos a poder ver entre todos bien porque si no mi linda cabezota lo va a tapar y lo gabesón gerbas ajetir hacha capa casco cuchilla porque fue en montura de los espada de metal negro y ya está vale cosas guays cosas guays y aún tienen por aquí que fuera que hacerse cosas ahí está he vuelto y en forma de chapa guay vale entonces ahora aquí ya es donde me puedo yo hacer hacha de metal negro esto la verdad es que me puede venir muy guay para para farmear porque la verdad es que voy un poquillo este cuchillo de metal negro no me interesa pero sí que me gustaría hacerme la espada la verdad es que si quise empezar con la espada luego voy a por este pero no quiero estar todo el rato con la masa si es que creo que me hace una espadita que contra los goblin creo que incluso nos puede ir muy 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 bien vamos a ver qué daño hace 95 36 16 creo que esto va a ser mejor hoy 95 4 5 6 7 8 9 90 si hace un poquito más de daño pero esto lo tenemos actualizado y esto no da igual me apetece hacerme una espada son os pide 5 de lino 20 de este madera noble con nueva arma espadita de metal negro por supuesto en la parte anterior no me la hice y me apetece gavesón ves necesitamos hierro sé que tenemos que ir a por mucho hierro gente me puedo mejorar la espadita aún ya que estamos ahora sí que le vamos a hacer bien la biela está ahora hace 107 y esto es 4 5 6 7 8 9 90 99 mira pues ahora sí que hemos ganado daño guay y encima esto tiene una ue qué pedazo de espada o le que chula me ha molado me ha molado me ha molado la espada bien vamos a guardar el lino restante y los materiales restantes creo que lo voy a guardar esto es cebada aquí vamos afuera cuidado que nos escape pumba y vamos a ver si hemos aprendido algo nuevo para hacernos o no nos aprendió también la capa una capa capa pero creo que la capa del ox o hemos aprendido una capa no ahora han hecho un vistazo que me puedo hacer pues la verdad es que creo que es el pastel del ox y no sé yo si me lo puedo hacer a ver eso va a ser para nuestra argentina vamos a echarle un vistazo a chan 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 vale tenemos hemos guardado toda la brea decoración no hemos aprendido hoy que tenemos una tenemos una bañera es verdad y el seguro guay me mola me encanta aprender cositas nuevas bueno tenemos esto pero necesitamos clavos de hierro necesitamos hierro necesito hierro para todo macho y el follón que me da el ira y mesa de cartografía esto creo que sólo te sirve para si está jugando en cooperativo no tenemos nada más creo que habíamos aprendido algo más de que hacer esto de las cacerolas y sartenes para la cual necesito hierro y vamos a mirar lo de la capa vamos a ver un pato de acabo de mirar y que se me dio la pinza y no vuelto a poner la cámara vamos a mejorar todo y por aquí tendría que estar la capa 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 de capa capa de capa de lino o sea pero ésta estaba antes uno de plata grande plata y 20 de lino pues ésta no me suena a a mí y tiene estilos ostras tú pues esto no me suena a mí bien guay 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 bueno pues nada espada en mano vamos a irnos vamos a irnos para allá a ver que dejadme que me ordené por aquí todo esto que sabéis que soy un auténtico puñetero desastre y no me entero ni de cuando me caigo al suelo voy a guardar la mazamorra está por aquí y cuidado que se escapa y vamos a coger el barco y vámonos a nuevas tierras aunque a lo mejor debería hacerme un nuevo portal puede ser que sí puede ser que sí que no estaría mal martillo me puedo hacer miscelánea me voy a hacer un portal no necesito ojos de gris sucio me cago en la más salada bueno espero no liarla la voy a liar pero no liarla ya que nos vamos a ir a nuevas tierras no lo sé ahora veremos a ver ya me me está dando respeto haremos replantado la ciudad que nos quedaba y mira y tenemos un goblin vamos a hacer la prueba con él a ver qué tal se nos da bueno no están muy lejos no sé cómo será aquello de grande pero bueno nuevas tierras ven aquí vale dame tu hierro negro que me va haciendo falta la verdad me me trastona flechitas ahí está acaba siempre con los pájaros que luego faltan flechas me trastona mucho el que la armadura nueva y demás y luego todo dependa tanto del hierro y no tanto del metal negro cuando yo que sé siempre digo que es un tier más tocho pero bueno elaboración misceláneo a ver a ver por aquí supongo yo que me llegue el radio del este aunque no está muy lejos no necesito el banco de trabajo donde tengo el banco si lo tengo aquí bueno si no a las malas pues mira vamos a hacerlo temprano bestia hombre para las herramientas me va a venir muy bien y entonces pues se agradece que creo que la otra vez no recuerdo si me llegué a hacer las armaduras de de metal negro y la verdad es que voy aún con la de bronce no me he hecho la de hierro porque porque sabía que el hierro nos iba a hacer mucha mucha falta y de un mosquito hay que tener cuidado necesito 10 de madera tengo 6 no lo he bloqueado bien me cachis en la más a la es bueno que no esté muy lejos eso por si acaso me matan que por lo menos pueda llegar nada no tengo ya 19 de madera ahí estamos ahora sí que lo tenemos que tener venga pues nada voy a hacerme aquí un banco de trabajo cerquita poco radio tiene los bancos de trabajo de elaboración y la verdad es que está cerquita a lo mejor no tenía que haberme hecho tanta historia para dejar hasta allí pero bueno con una balsa podría haber viajado puede ser o a lo mejor ni con una balsa lo has puesto bien lo ha puesto revés creo que lo he puesto bien no no que seguramente que si intento hacer esas cosas o al final aliemos así que aunque esté cerquita por lo menos veo que hay por el más pantano voy a necesitar tengo un montón de de criptas sin terminar de limpiar por lo que es rico y rico hierro aunque me parece un auténtico coñazo el tener que ir a por hierro a por criptas es pues porque por ejemplo vas al bosque negro y demás no sé te enfrentas a algún goblin te enfrentas algún gol en algún rol o algo así y viene guay pero ahí es un poquito no sé me aburre ir a las criptas y hay un montón de mosquitos bueno pues si ha visto ha sido el viaje más corto que a lo mejor esto no creo que estuviera vale vamos a dejarlo por aquí vamos a bajar mosquitos venir por aquí allá vamos espérate que un poco más y toco loco tierra y me arranca la cabeza y no tengo comidas potentes o sea que hay que ir con mucho cuidado bueno vamos a investigar que tenemos por aquí algún campamento potente sí que tenemos hay un campamento potente y por allí tenemos unas construcciones grandes no veo los por ahora aunque me parece a mí que los los respawnen al poco de descubrir estas zonas no sí parece que tenemos hay un campamento grande tenemos dos o tres torrecitas no sé cuántas flechas llevo 15 flechas pocas flechas me parece a mí por lo menos llevo a tu etano no sé me quiero acercar por allí pero creo que no creo que no porque donde invoca esas jefes como una mano así no sé también podríamos encontrar un tótem que nos que nos indique dónde está nuestro amigo el jefe si no pues tocará tirar de barco y salir locos por ahí pero no mira por ahí sigue o sea que esta zona es grande y parece que incluso que ve una montaña al fondo y aquello parece una especie de monumento pero creo que sí creo que sí gente esto sí que recuerdo que era donde donde podías en conté donde te indicaban dónde estaba el jefe qué bonito vale me gusta me gusta la espada además así le de un poquito también o no o vienen me quieren acorralar no vais a poder conmigo venía aquí estúpidos y sensuales mientras no tengan dos estrellas no me preocupan ahí está les hemos hecho un afeitado apurado más hierro negro más hierro negro cuidado que luego y que luego me quedo pesado y sin saber el porqué pues yo quería que esto no lo sé no me acuerdo era donde nos indicaba dónde estaba el próximo jefe pero creo que no bueno como lo tenemos cerca de casa si acaso se me ha olvidado pues ya sabemos dónde ir voy a seguir por aquí es que no quiero meterme al campamento ese sin ir con las comidas potentes así que voy a explorar un poquito esto a ver si mira y creo que tenemos otro campamento no quiero meterme muy a esto porque como sabéis no tengo portal por aquí necesito seta necesito que era para hacerme el siguiente portal no me acuerdo no me acuerdo y echamos un vistazo pues yo pensaba que por ahí cerca de eso era donde nos indicaba dónde estaba el jefe fracaso total pero bueno algo encontraremos por aquí aunque sea una muerte patética lejos de mi casa y hay gente sí que sí que sí que tenemos aquí otro campamento además mira lo que tenemos ahí ese que está moreno vale los goblin que se ponen al sol cogen fuerza igual que superman que coge su fuerza de los rayos ultravioleta del sol y ese va a ser por lo menos de dos estrellas no sé si estoy viendo pero unos prismáticos un tótem pero eso sí que tenemos posibilidad de que en orden no tengo un pájaro me ha trastornado y aún sigue eso por allí como vamos vamos bien de comida vamos bien 10 minutos la verdad que no podría no quise estirar mucho pero voy a subir a esa esa colina a ver qué es lo que hay detrás de detrás de estas colinas y a ver qué hay las colinas tienen ojos bien gente bueno hay dos sin tres así es que aquí tenemos el tercer campamento además de los grandes saben no son las torrecitas estas que tienen pocos quiero mirar desde una distancia prudencial me asomó y tome a ver si hubiera algún tótem pero es que no consigo diferenciar los pues voy a necesitar un montón de flechas menos mal que hemos acabado con un montón de mosquitos y tengo un montón de para hacerme un montón de flechas y como me voy cargando los pajaretes que nos vamos encontrando bien por doble partida porque así no van a faltar flechas y eso es vería creo que no pues nada gente creo que en aquí no me ignoras pues te arranco la cabeza y punto así de camino he dejado que también que un montón de logs un montón de los oye pues este bioma está guay o sea vivimos una zona que la hemos limpiado o sea que básicamente ahora está tranquila y aquí es donde van a ver las tortas bien de acuerdito lo único es hacerme algún portal por aquí para poder para por posible acaso me matan que a lo mejor no el poder volver tranquilamente vale pues vamos a volver a casa gente pero ahí está de los mosquitos de dos en dos no sé dónde dejado mi barco colega dónde está mi barco espérate que aquel campamento la verdad es que no no sé no sé dónde dejado mi barco y me estoy quedando ya sin comida y sin estamina y todo cómo puede ser tan idiota muy bien pues nada vamos a buscarlo si no me voy a nada pero bueno más o menos mirando el mapa vale si más al sur tiene que ser más al sur te ha sido tú de varetas bueno me quedan cinco minutitos pero de voy justo voy justo como no llegue pronto le chitas me pilla la noche aquí que se va a ir el pájaro se ven el pájaro ahí estás muy bien vale me estaba viendo que sin querer me iba a meter dentro de un campamento de goblins y me van a arrancar la cabeza y va a empezar todo mal pero qué guay venga 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 dónde está tu barco dónde está tu barco uy qué alivio el haberlo encontrado ya estaba yo diciendo digo han llegado a los goblins y me ha dicho aquí un al abordaje y me han dejado sin barco bueno la verdad que con una balsita creo que hubiera podido pasar de igual manera y no hubiera pasado nada pero como no sabía yo lo que nos íbamos a encontrar pues eso lo que hay ahora ahora me toca a mí desesperarme para dar la vuelta no creo que me vuelco que me vuelco quiero girar por favor déjame girar algo que viene mejor así se va a ser mejor para mi salud y para la vuestra ahora sí pues nada a casita bueno problemas llegó aquí y nos han venido a recibir no ahora no ahora no te vayas y nos han venido a recibir un montón de goblins todo porque he visto hay un este de metal negro y he dicho uy para mí que gratis no sé qué es lo que habrá pasado por ahí ven aquí ahí estás y no vea la que se ha liado en un momento y muy bien bueno ahora sí que sí fíjate que casi se me acaba todo he estado en el límite del bien y del mal un poquito más y al final la terminó liando pero a ver sube por aquí que tener cuidado porque por las noches pueden venirte ataques de goblins vale pues nada que crezca el lino que crezca aquí todo no venga y a prepararnos muy fuerte gente que el próximo el próximo capítulo promete a ver si puedo eso conseguir todo el hierro que me sea posible y no y no vamos con nuestra armadura buena potente del lino no los es de no es de metal negro es de lino de japesones y poquito más me quedo aquí en casa al calor de la hoguera y con pumba donde está pumba ahí estás y con un montón de lino que tenemos guay no sé yo habían habían escudo no de esto o no el escudo ya lo tengo 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 pero no lo puedo mejorar no lo sé por lo menos aquí no me sale bueno da igual no me voy a enrollar más gente y me voy a dormir que tengo sueños que he tenido un día muy largo y productivo ha estado muy guay a ver si tuviéramos esto que me va a hacer falta bien opciones contra fuego que nos van a vivir muy bien y gente el próximo capítulo van a ver hostias como pares así es que no lo perdáis porque va a estar muy divertido puede que gane puede que pierda no lo sabremos hasta que no lo veamos así que nada gente como siempre os digo a todos los que había aquí es una auténtica leyenda si lo agradezco de corazón si os ha gustado suscribiros y darle like que es un pequeño gesto para vosotros pero el enorme gesto para mí si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao gracias